Y es así como sindicalistas acompañaron a personal de la Estatal Petrolera y en asamblea permanente manifestaron continuar con la defensa de los derechos humanos de los trabajadores establecida en la Convención Colectiva. Pasado 19 de mayo vencieron los términos para la Convención Colectiva que está denunciada entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera. Infortunadamente el día viernes, que era el último plazo, no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo con Ecopetrol. La posición arrogante de algunos de sus negociadores, situaciones intransigentes, regresivas hacia los derechos de los trabajadores no nos han permitido construir un acuerdo. En consenso los manifestantes acordaron reducir el número de negociadores ante Ecopetrol para facilitar el estudio del pliego de peticiones y llegar así a una pronta solución. En este momento están reunidos con Ecopetrol cuatro compañeros del abuso nacional y tres negociadores por parte de los trabajadores. Con ese equipo de trabajadores lo que buscamos es dinamizar la negociación y estamos en una etapa de limbo. En estos diez días esperamos que entre hoy y mañana podamos llegar a un acuerdo con Ecopetrol, pues para no estar, digamos, sometidos a un laudo arbitral y pues para no tener que irnos a una huelga con nuestros compañeros trabajadores, una huelga que de darse pues nos generaría mucho inconformismo con el actual gobierno, ya que estamos hablando que es el gobierno de los trabajadores y el gobierno del pueblo. En lo corrido de hoy y mañana espera la Unión Sindical Obrera lograr los acuerdos entre la factoría y trabajadores para que sean dados a conocer los beneficios que traerá esta nueva Convención Colectiva de Trabajadores. Y lo que estamos haciendo nosotros como organización sindical es defender los derechos de los trabajadores directos y tercerizados. Es importante recordar que Ecopetrol es una empresa que genera riqueza para el país y que el año pasado generamos 33.4 billones de pesos de utilidad y que las pretensiones de nosotros sobre los derechos de los trabajadores pues es reivindicar los derechos que tenemos y buscar mejoras significativas para todos los trabajadores. Por lo pronto, continuarán reunidos en la puerta norte de la refinería de Barranca Bermeja.